¡Eso es lo bueno! ¡Tres, dos, tres! ¡Eso es lo bueno! Ya joven, sencillo y de mucha humildad Lo que la vida le ha dado él sabe gozar En el pasado, en el cerro andó Y le motiva para tu firme mato De las alturas desde arriba de mirar Y de ahí mismo grandes lo han de cuidar Compa Loli, compadre Siempre lo he de recordar Y el 29 de julio no he de olvidar Que en el pájaro de acero Me la fui a rifar Son cosas de la vida que yo he de valorar Con mi astucia y esa aventura Solo le he de recordar A ver, compadre Estándar Por nombre llevo y gran Calero me andé a podar Ya me voy y nos vemos mis amigos La pisteada ya vení desde el mes Con una lady, dice guitarras pa'l relax Y mi caballo que lo traigan pa' bailar Y yo soy el 23 Y cuasi no más Ay, que vamos por ahí con esto, compadre